El día de hoy me encontré este huevito de dinosaurio, es de estos que crecen en el agua, así que lo puse en este frasco y estuvo a punto de echarle agua pero se me creó una idea mucho mejor, pensé que flojera echarle agua nada más así porque sí, mejor vamos a echarle de gota por gota y cada like que le den a este video será una gotita más para llenarlo, ya quiero ver que dinosaurio sale cuando llenemos el frasco de agua.